Hola a todos chicos, gracias por estar ahí, yo soy K9801 y espero que os estéis pasando muy buenos días, buen mes de agosto, buenas vacaciones, que las disfrutéis si estáis en ellas y si no, pues mucho ánimo, si os toca currar, ¿qué os voy a decir, no? Bueno, JND ha presentado ya a Hermión Granger, ya presentó a Ron hace un par de días y sacamos vídeo en caliente un poco con comparativas, dando un poquito mi opinión de lo que era ese Ron, que también os agradezco vuestros comentarios y vuestra valoración de lo que ha sido ese Ron y esta guerra que estamos teniendo en estos días entre Inart y JND y bueno, vamos a hacer lo mismo con Hermión esta vez, os he preparado algunas comparativas también que he hecho y bueno, un poquito he meditado y madurado un poquito lo que es mi opinión, ¿no? Así que bueno chicos, vamos allá a darle y vamos a empezar por aquí, por la publicación oficial, a ver, lo primero que yo creo que es importante decir y recalcar es que yo estoy prácticamente convencido de que estas figuras no las habríamos visto con los mismos ojos si no hubieran salido antes las de Inart Por supuesto, yo creo que hubiéramos flipado mucho más en colores si estas hubieran salido sin el bagaje de las de Inart pero al final es lo que digo, cada cosa hay que valorarla en su contexto, en su momento, ¿vale? Es como Michael Jordan en su momento, LeBron James ahora, Pelé en su momento o pues yo que sé, Messi o quien queráis en el contexto deportivo de ahora Bueno, pues eso, cada cosa hay que valorar en su contexto actual, ¿no? Entonces claro, el contexto actual de las JND es que lamentablemente ha salido antes las Inart Aún así, vamos a intentar cogerlas un poquito también como figuras aparte, ¿no? Que para empezar, ni mucho menos considero que sean figuras malas, vamos, ni de coña, ¿vale? Ni de coña, pero hay cositas que están ahí y vamos a comentarlas aquí con todos vosotros Bien, como decía, esta figura, igual que el Ron, no me voy a alargar con ese tema, pertenece a la línea de Light, de esta de Caution Works que básicamente son Ron, Harry y Hermión que se venden por separado en sus versiones de pelo esculpido y cara, rostro, piel, plásticas de PVC, ¿vale? Entonces, las han sacado a 312 cada una, pre-order del 10 de agosto al 9 de septiembre, tenéis un mes para pensárnoslo y 5.000 unidades cada una que pienso que son muchísimas para cada una Me decíais, porque bastantes me lo habéis dicho, Juanca, pero esto vamos a poder pillarlo en tiendas de distribución universal españolas, asiáticas de distribución worldwide y demás y digo, pues chicos, no lo sé, puede ser que no, puede ser que no y que solo esté en su página es licencia global, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? La puedes pillar directamente con ellos pero seguramente te metan una opción de envío y su correspondiente tasa de importación aduanas que tendrás que pagar, así que siendo 312 dólares unos 300 pavos, claro, entre envío y aduanas seguramente esté cerca de los 400 o por ahí, ¿vale? Es más o menos el precio por el que se debería mover si la pillas en su página, me imagino, ¿vale? Si la pillamos en otras tiendas de distribución a todo el mundo bueno, pues ya veremos a ver si alguna lo consigue y al precio al que sale, ¿vale? En cuanto ocurra eso si está disponible de esa manera, os lo haré saber, ¿vale? Así que no os perdáis nada en ese sentido Bien, aquí tenemos a la Hermión, chicos, aquí tenemos a la Hermión Al contrario que Inart, JND sí ha decidido con esta línea Light de Cochum Works, de su línea 1 sexto darnos una versión de pelo esculpido con esta Hermión Ya, una de las fotos que creo que más le favorece, esta de aquí que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? En general, en general, bueno Vemos aquí esto, que es verdad que es una junta bastante disimulada pero yo ya diría que Inart en ese sentido va un paso por delante, ¿vale? Porque creo, creo, ya me diréis si sois de los coleccionistas que preferís esto y poder doblarle las piernas a no pero yo, en principio, preferiría piernas simples de silicona y que no se le vea esta junta porque le quita muchísimo realismo, ¿vale? Yo soy de ese equipo esta vez, ¿vale, chicos? Bueno, pues ya veremos a ver si terminan haciendo las simples como Inart pero de momento ahí están, ¿vale? De momento ahí están En cuanto al resto, hombre, pues es lo de siempre Esto no es nada nuevo Los pelos largos esculpidos generalmente bajan bastante el realismo de la figura, ¿vale? Y creo que con esta Hermión le pasa igual también, ¿vale? Le pasa igual también Aún así, me parece un esculpido que yo creo que peca un poco como el ron No tanto de caricaturizado, demasiado texturizado y demasiadas arrugas y demás que luego lo vamos a ver en fotos comparativas Pero me es muy, muy majo O sea, me es muy, ¿cómo decirlo? Muy cariñoso, muy entrañable That's the word Ahí está Es muy entrañable, me parece ¿Sabes? Este esculpido Creo que la expresión es adorable, ¿vale? Es adorable Bueno, aquí tenemos con lo que vendría Que esta vez sí nos dan una mesa para poner el ajedrez mágico No, mira, la mesa no te la damos con ron Para el ajedrez, te la damos con Hermión Que por lo que veis aquí es que Hermión no la necesita Hermión no necesita esta mesa ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Para qué? Para ponerse así, bueno, con la pierna doblada y como leyendo un libro Puede ser una pose Pero esa mesa es para el ajedrez Aún así, digo yo, faltan sillas para que se pongan a jugar, ¿no? Faltará alguna sillica Bueno, cruxhacks, una alfombra, cartas Solamente tres manos Es que me parece muy poco, chicos, tres manos Que sí, dices Si al final usas siempre las mismas, Juanca Usamos dos o tres Que sí, pero que tienen que traer más Que es que nos tienen que dar más Simplemente porque es un poco, en mi opinión, lo que debe ser ¿Vale? Lo que debe ser Y que no te quedes con la sensación de que son pocas Libro, pluma, tintero Lo que es bufanda y abrigo Y la varita, ¿vale? Entonces esta sería la Hermión Mismo precio que el ron ¿Vale? Mismo precio que el ron Y a ver Dicho esto, que me parece un esculpido Adorable y entrañable Pues yo Yo creo de momento Que me quedaría Con la Inar ¿Vale? Porque claro Las comparativas que vamos a ver ahora No son del todo justas ¿Por qué? Porque estamos comparando Una figura pelo esculpido Con una pelo rute Solamente lo que es el esculpido en sí No me parece malo No me parece malo La verdad Quizás en alguna pose Toma muy Con demasiada ruga Con demasiada ruga ¿Vale? Ahora lo veremos Pero los ojos me gustan Noto un poquito más rara La parte inferior a la superior La superior me gusta mucho Y quizás Lo que más me molaría Sería un mix de esta con la Inart En cuanto a la Inart No podemos tomar como referencia Estas fotos Es una lástima No podemos tomar como referencia Estas fotos promocionales Entonces las comparativas No las he hecho con estas fotos ¿Por qué no podemos tomarlas como referencia? Porque lo último Que nos ha presentado Inart La última versión Chicos De el proto Por el que van 1.0 2.0 Y tal Es esto de aquí Que aquí nos dijeron Que habían hecho Bastantes actualizaciones Una era La mejora De la cabeza Habían retocado Un pelín la cabeza Y por supuesto Las rodillas Que aquí os las enseño Ahí las tenemos Que serían simples Y se ven muchísimo mejor ¿Vale? ¿Dónde están? Aquí estarían Ahí las tenemos ¿Vale? Queda muchísimo mejor Es como debe ser ¿Vale? Entonces He cogido Fotogramas de este vídeo De lo último y más reciente Que tenemos De la reunión de Inart Para ver las comparativas Y ahora quiero que me digáis ¿Vale? Y ahora quiero que me digáis Ahí la tenemos Esto es mi Twitter Que las he subido al Twitter Y al Instagram Que ahí os los dejo Si también queréis Echarme un Un seguimiento Por ahí Entonces Aquí las tenemos Chicos Una Fijaros Dos Y tres Ahí las tendríamos ¿Vale? He intentado coger Perspectivas más o menos Parecidas Aquí una de frente Y aquí una más lateral ¿Vale? Entonces Para empezar Vemos bastante diferencia Entre el tono del pelo Eso me llama la atención ¿Por qué? Porque sí que es verdad Que he estado buscando Que en Maguachon En ciertos fotogramas Se le ve el pelo Como más rubio Y en otras Como más pelirrojo Eso llama la atención ¿Vale? Porque el contraste de pelo Es importante ¿Qué creo Que tiene Lineart de positivo Con respecto a la JND? La parte inferior Sin ninguna duda Lineart se parece Bastante a las dos Quizás aquí tenemos Un poquito más de pecas Este es un Una Una pintura Un Unas facciones más lisas En general Que creo que son Más acertadas En mi opinión Ahora veremos Alguna foto con En Maguachon de cría Que tenía 11 años ¿No? La parte de arriba Aquí Uno de los cambios Que hicieron Con respecto a la A la versión Pre De la Armión Que es esta De aquí Es que Creo que aquí Lo vemos en esta foto Por ejemplo Le cerraron más los ojos O sea aquí Los ojos están más cerrados Que aquí ¿Vale? En Lineart Entonces Bueno Puede gustar más o menos No es ese cambio Pero está ahí ¿Vale? Está ahí También podemos ver Alguna diferencia En ropas En anchura De barras De por aquí Esto a lo mejor Las marcas Lo van ajustando Y lo van cambiando ¿Vale? En principio El JND No lo veo Nada mal ¿No? Más cositas Más cositas A ver Os voy a poner Alguna comparativa Ahora con En Maguachon Ahí lo tenéis Chicos Ahí lo tenéis ¿Vale? Esto sería ¿Qué os parece? Inart La actriz Y la JND ¿Vale? Fijaros aquí Hermión Tiene un tono de pelo Quizás intermedio Entre los dos A lo mejor Algo más parecido A la JND El tono de pelo Pero es que sí Que es verdad Que baja mucho En realismo ¿Vale? En esculpido Pues yo os diría Que es una mezcla De los dos Chicos Entre este de aquí La parte inferior Y quizás este un pelín Más la parte superior No lo sé No sé No sé qué deciros No sé qué deciros Chicos Pero quizás un híbrido Entre los dos Si tuviera que elegir No, Juanca Elígeme una De estas Pues me quedo con la Inart ¿Vale? Me quedo con la Inart A expensas de ver El routing de JND Que yo creo que ahí La cosa va a cambiar ¿Vale? La sensación va a cambiar bastante De primeras Pues me quedaría con esto Y aquí tenemos otra Que fijaros que en esta Sí se ve a Emma Watson Con un pelo más Pelirrojo En vez de tan rubio Es curioso, eh chicos Es que esto es tremendo Es una maravilla Esto Hablar, dialogar Ver No, en unos fotogramas Sale así En otros sale asá En fin Esto es la amiga de esto Chicos Es la amiga de esto Y bien dialogado Y bien hablado Esto es una maravilla Esto es la amiga Esto es la amiga Aquí, insisto Me volvería a quedar con la Inart He cogido unas fotos De Emma Watson Que no salga sonriendo Que se parezca O sea, que no salga con la boca abierta Que se parezca más Pues a lo que es Las expresiones más neutras Aunque sean un pelín sonrientes De la Inart Y la JND ¿Vale? Entonces bueno Ya no tengo nada más que decir Comentadme lo que Lo que penséis Es importante el contexto De que tenemos antes La Inart De la JND Creo que ese bagaje Influye Influye en nuestra percepción Y ahora os voy a enseñar La comparativa En la que mejor Mejor sale parada La JND Que creo que es esta Sin ninguna duda ¿Vale? En esta foto Que aún así Bueno Sí que se parece Pero claro Es que una es la actriz Y otra es la figura Una figura nunca va a ser 100% la actriz ¿No? Aún así Creo que esta es la foto En la que mejor parada Sale la JND Creo que no se ve nada mal Creo que el pelo esculpido Influye en bajar el realismo Pero oye Ahí está también Ahí está Así que nada chicos Ya vamos ya un ratito Comentadme lo que queráis De esta Hermión De lo que se me haya pasado Y por supuesto Vuestra opinión Tanto de la figura individualmente Como con las comparativas Que hemos visto Que ahí están Y por mi parte Nada más Gracias por estar ahí Y nos vemos muy pronto Cuidaros y sed buenos Chao chao